Los Primos MX Desde el momento en que te conocí Tan linda te vieron los ojos Fue tal vez tu forma de sonreír Que de pronto de ti me enamoro Siempre buscando la oportunidad Y el pretexto de estar a tu lado No hago otra cosa que pensar en ti Que no duermo así ilusionado Solo tú, tu boquita En mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? Oigo tu nombre Hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado Los Primos MX ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!